Vienen con alegría Señor, cuando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Celebremos queridos hermanos el encuentro con Dios, la Eucaristía Que es el lugar privilegiado para encontrarse con el Señor y recibir de Él sus bendiciones Eucaristía que hoy ofrecemos por ustedes, por sus necesidades, por sus intenciones Por la paz en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador En todas nuestras naciones hermanas de América Latina Por nuestros hermanos de Ucrania, las personas que necesitan en este momento de una oración Y encomendemos de manera muy especial a las familias, a los emigrantes, a los enfermos Y la paz en el mundo entero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Jesucristo, que está en medio de nosotros, esté siempre con ustedes Limpiemos el corazón queridos hermanos y pidamos perdón Por las veces en que hemos faltado al amor misericordioso de Dios Yo confieso, ante Dios todopoderoso Y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre vivo A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Eres Padre, creador de nuestras vidas Como Padre amas a todos los hombres Conoces nuestros miedos Danos hoy tu fuerza, Señor Tú que eres el camino hacia el Padre La verdad que libera a nuestro pueblo La vida que sostiene la esperanza del hombre, Señor Señor, en piedad Señor, en piedad Señor, en piedad Cristo, en piedad Señor del corazón del hombre del pie Oremos Dios nuestro que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado Concedenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón Ella me responderá allá como cuando era joven Como el día en que salió de Egipto, aquel día Palabra del Señor Ella me llamará esposo mío Y no me volverá a decir Baal Israel, yo te desposaré conmigo para siempre Nos uniremos en la justicia y la rectitud En el amor constante y la ternura Yo te desposaré en la fidelidad Y entonces tú conocerás al Señor Palabra de Dios Y alabamos su ley El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre Y no cesará mi boca de alabarte Muy digno de alabanza es el Señor Por ser su grandeza incalculable El Señor es compasivo y misericordioso Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas Se hablará de tus hechos portentosos Del glorioso esplendor de tu grandeza El Señor es compasivo y misericordioso Alabarán tus maravillosos prodigios Y contarán tus grandes acciones Difundirán la memoria de tu inmensa bondad Y aclamarán tus victorias El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar Bueno es el Señor para con todos Y su amor se extiende a todas sus criaturas El Señor es compasivo y misericordioso Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo mientras Jesús hablaba Se le acercó un jefe de la sinagoga Se postró ante él y le dijo Señor mi hija acaba de morir Pero ven tú a imponerle las manos Y volverá a vivir Jesús se levantó y lo siguió Acompañado de sus discípulos Entonces Una mujer que padecía flujo de sangre Desde hacía doce años Se le acercó por detrás Y le tocó la orilla del manto Pues pensaba Con solo tocar su manto me curaré Jesús volviéndose la miró Y le dijo Hija Ten confianza Tu fe te ha curado Y en aquel instante Quedó curada la mujer Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús a los flautistas Y al tumulto de la gente Y les dijo Retírense de aquí La niña no está muerta Está dormida Y todos se burlaron de él En cuanto hicieron salir a la gente Entró Jesús Tomó a la niña de la mano Y esta se levantó La noticia se difundió Por toda aquella región Palabra del Señor Siempre me ha llamado A nivel personal la atención Esa primera lectura Del profeta Oseas El pueblo de Israel Era un pueblo que caminaba Entre infidelidades Y fe Un poco parecida A nuestra historia Y a nuestra relación con el Señor A veces nuestra fe Está en el nivel más alto Y queremos bueno Tocar casi que el cielo Porque estamos Pues en una conexión Con Dios full Pero a veces también Esa conexión con Dios Como que Se apaga por nuestra infidelidad Por nuestras bajezas Por nuestras miserias humanas Que también pues Están ahí presentes Y son parte De la historia de vida Era la historia Del pueblo de Israel Y por eso Dios Hoy le dirige una palabra A su pueblo Y le dice Yo conduciré a Israel Mi esposa infiel Al desierto Le hablaré al corazón Le diré cosas bonitas ¿No? Le responderé De cuando era joven Y cuando salió de Egipto Y ella me llamará Esposo mío Y no volverá a decirme Baal mío Es decir Ídolo mío O sea Ya será un pueblo fiel Y Dios quiere Tener una relación Con nosotros Tan bonita Y tan hermosa Como una relación Esponsal Como una relación De dos enamorados Dios se enamoró De su pueblo Y ese enamoramiento Ese amor Fue lo que le permitió A Dios Perdonar sus infidelidades Que bonito Es sentirse parte De la iglesia Que es quien recibe Hoy esa promesa Ser parte de una iglesia De la que Dios Está enamorado Y a la que le da Mil oportunidades más De volver a desposarse Con él En fidelidad Y en amor Creemos en un Dios Mis queridos hermanos Que te ama A pesar de tus infidelidades Y que quiere volver A enamorarte cada día Y quiere estar siempre Recibiendo tu amor Y tu fidelidad Quiere tener una relación Con nosotros Amorosa Tan grande Como la relación De dos enamorados Una hermosura De palabra La del día de hoy Y esa Ese amor Es lo que le lleva A ser compasivo Y misericordioso Como lo hemos leído En el Salmo Y como se evidencia En el Evangelio ¿Cómo expresó Jesús El amor y la misericordia? Pues a través De acciones concretas Una niña Hija de un jefe De la sinagoga Es decir De una autoridad judía Y que Por las condiciones Pareciera que Había muerto físicamente Y Jesús La levanta Le devuelve la vida Por eso dice Está dormida Porque la muerte No tiene dominio Sobre él Él tiene dominio Sobre la muerte Eso es lo que Quiere demostrar Este don Jesús Y a la vez Una señora Que con su gran fe Padecía flujo de sangre Y pensó Solo con tocar El borde de su manco Será suficiente Para que me cure Y Jesús ¿Por qué? Le da la salud A una Y le da la vida A otra Por amor Eso es lo más hermoso ¿No? Que es por amor Simplemente No por llamar La atención O no para Establecer Una nueva religión No Sino simplemente Por amor El amor Mueve a Jesús A obrar en favor De los que le aman También Porque esta mujer Tuvo que haber amado Mucho Y confiar mucho Para creer Que con solo Tocar el manto Lograría Lo que ella necesitaba Y yo en mi oración Personal Cuando meditaba Esta palabra Decía Señor Ojalá yo tuviese Un poquitico De la fe De esta mujer Que pensando Que solo Tocar el manto Puede obtener Lo que ella desea Entonces no Tengamos miedo Mis hermanos A creer A amar Porque el amor Con amor Es correspondiente Si nosotros Amamos mucho a Dios Vamos a sentir Y experimentar Lo hermoso Y lo bello Que es sentir Su amor Su misericordia Y su compasión Que María La madre Del amor hermoso Nuestra compañera De camino Nuestra madre Nos ayude A entender Esta hermosura De la palabra De Dios Que hoy se nos revela Y a vivir Que así sea En sus nobles manos El alfarero Trabaja Amasando la arcilla Hasta poder Nuestra De su inmenso De su inmenso querer La pieza bella Y perfecta Y perfecta Y perfecta Que el mundo Va a ofrecer En su taller Hay muchas Hay muchas vacillas Oren hermanos Oren hermanos De su inmenso De su inmenso Levantemos el corazón De su inmenso 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 ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! Oh sana ¡Oh Señor! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito sea Jesús tu enviado el amigo de los niños y de los pobres quien vino para enseñarnos como debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros quien vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices el prometió que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos a ti Dios y Padre nuestro te pedimos que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor porque Él mismo antes de morir nos dio la prueba de su amor cuando sentado en la mesa con sus discípulos tomó pan dijo una oración para bendecirte y darte gracias entonces lo partió y se los vio diciéndole tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por usted después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por Muc para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre bueno recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús el salvador del mundo Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti escúchanos Señor Dios nuestro y danos tu espíritu y amor a los que participamos en esta comida para que vivamos cada día más unidos en la iglesia con el Papa Francisco, nuestro Obispo Juan Carlos los demás Obispos y todos los que trabajan por tu pueblo no te olvides de las personas que amamos ni de aquellas a las que deberíamos querer más acuérdate también de las que ya murieron y recibelas con amor en tu casa y un día reúnenos junto a ti Padre con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra con su esposo San José con los Beatos Venezolanos la Beata María de San José Candelaria de San José Carmen Rendiles el Doctor José Regolio Hernández la Venerable Madre Emilio de San José y entonces todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin ti por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos sintiendo que somos hijos de Dios y que tenemos la confianza de dirigirnos a Él porque así Jesús nos enseñó nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado protegidos de todas las perturbaciones mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el Rey y es el Poder y la Vida Señor Jesús tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia conforme a tu palabra damos la paz y la unidad que lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén les deseo hermanos que la paz de Cristo esté siempre con ustedes en el Señor compartimos fraternalmente un gesto de paz el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros el pecado del mundo ven y danos la paz ven y danos la paz hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy Luis no soy Dios 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 Confío firmemente que estás aquí Que me ves y que me oyes Te adoro Señor con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y la gracia para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen e intercedan por mí Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme Como padre y como amigo No me dejes nunca solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate Señor conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte Quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco y caigo Quédate Señor conmigo Cuando decline ya la tarde de mi vida Vaya corriendo hacia ti como un río Al hondo mar de la muerte Para resucitar contigo Quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Oremos Dios omnipotente y eterno Que nos has alimentado Con el sacramento de tu amor Concedemos vivir siempre en tu amistad Y agradecer continuamente tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Acudamos con el corazón A nuestra Madre Santísima Y nos encomendamos a ella Y ponemos nuestras necesidades En sus manos Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotras a caminar Santa María Ven 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 con nosotras a caminar Santa María Ven Y llenos de fe y fortaleza En nuestro divino Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Adoremos a Jesús Presente en el Santísimo Soprón Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Limpio Como el cristal dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Señor Jesús Que estás presente En este sacramento de amor Hemos escuchado Hemos escuchado en tu palabra Que has dicho Que es posible Sentirse amado Es posible Desposarse Con un Dios Que ama a su pueblo Y perdona incluso Sus infidelidades Hoy ante ti Jesús sacramentado Queremos renovar Nuestro amor a ti Y queremos sentirnos Amados por ti Y como esa mujer Que tuvo la fe Y el amor Suficiente Como para pensar Y con solo tocar El borde de tu manto Sanaría Así hoy Señor Así hoy Señor Nos hemos acercado A ti Incluso como esa niña Que necesitaba vida Necesitamos Sentir Que eres tú La vida verdadera Que anima Nuestra vida Y que sin ti Es como si estuviésemos muertos Gracias Jesús Porque tu amor Y tu misericordia Son infinitas Amén Limpio Limpio Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Amén 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 Amén